¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidades de Fortnite, espero que anden muy bien. Antes de empezar con el video de hoy quisiera mandarle un saludo a todas estas personas quienes en mis últimos videos han comentado pindando un saludo o han dejado algún comentario. Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente, de verdad. Todo aquel que comente o ponga que es nuevo lo estaré saludando en próximos videos. Y si no son nuevos, comenten y salen también. Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando. Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Shaultis. Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa y por último lo que sería su configuración de controles. Así que arrancamos. Arrancamos como siempre con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro players. Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada. Como siempre les digo esta opción por lo general se recomienda para aquellos jugadores exponenciales. Ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida. Pero gente esto lo dejo a gusto de ustedes. Pasamos con la zona sin uso del mando. Se puso el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento 9% que es cuando movemos al personaje. Y la zona sin uso del joystick derecho también 9% que es la de la vista tanto al apuntar como a editar. Pasamos rápidamente con los controles de Shaultis. En donde tiene correo automático comando desactivado. Les recomiendo que se lo activen para que no se lo mueva solo el personaje. Construir inmediatamente activado. Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos. Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2. El deslizamiento lo utilizan en 0,130 segundos. Pruébenlo. Y la vibración la va a tener activada. Yo por lo general esta opción les recomiendo que se la desactiven. Porque es muy molesto de estar en una pelea y que te vibre todo el joystick. Pero bueno, es una opción que va a gusto de ustedes. Pasamos con lo que todos están buscando. Shaultis tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x1,8. Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición se lo subió un poquito nomás a 1x1,9. Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo. Así se van acostumbrando. Amigos, aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal. Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad. Es completamente gratis. No te cuesta nada y me estarías ayudando una locura, brother. De verdad. Y ahora sí, continuamos. Pasamos con las dos sensibilidades de la vista. Shaultis tiene la velocidad horizontal de la vista en 48%. Y en la vertical también 48%. Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza. Por lo tanto los tiene en 0%. El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza. Y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado. Más allá de que tenga la construcción por debajo del x2. Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción. Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus. Pasamos con el aimbot de Shaultis. Que sería una base de sensibilidad de apuntar con la mira. Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 10%. Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 10%. Los potenciadores no lo utiliza. Y el tiempo progresivo de giro con mira tampoco. Pasamos con la sensibilidad avanzada. En donde Shaultis utiliza la curva de control de la vista en lineal. La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza. Por último les voy a estar dejando sus controles para que vean como edita, reedita y confirma. Y si gente hasta acá yo he visto la configuración de hoy. Espero que les sirva. Voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad. Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video. Si quieren que les traiga algún tipo de sensibilidad o de algún pro player. Me lo dejen en los comentarios y se las traeré. Y gente nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!